Miren señores, saludos, buenas tardes. Yo le di seguimiento a esta ambulancia, miren. Venía por la calle Duarte en Moca, con la sirena encendida y todo eso, y no iba a una emergencia ni nada por el estilo, miren. Se entró al Villa Olga en Moca, al Villa Olga en Moca entró. No venía a una emergencia, nada por el estilo. Con la sirena prendida, todo el mundo abriéndole paso y todo eso. Y miren, entró para acá, para el Villa Olga en Moca. Muy sospechosa, no pertenece a ningún centro de salud, ni nada por el estilo. Ahí está la placa y todo esto. Y no tiene la placa oficial que debe llevar en la República Dominicana, miren. Y no pertenece a ningún centro de salud. Miren esto, miren esto, miren esto, miren. Lo voy a abordar, atención, lo voy a abordar esta gente. Lo voy a abordar. Vamos a ver, presten atención, presten atención. Saludos, caballero. Pero ustedes me pasaron en la Duarte a mí, con la luz y la centella y todo encendido. Yo pensaba que era una emergencia, ustedes venían y no vienen a emergencia, líder. Pero, pero, ¿a dónde están? Porque ustedes me iban a hacer chocar y veo que no tienen emergencia en la Poletía, ¿ustedes me dijeron? Pero, y a Pila, ¿para quién ustedes trabajan? ¿Para quién trabajan ustedes? ¿Eh? ¿Para quién trabajan ustedes? ¿Para quién trabajan ustedes? ¿Para quién ustedes trabajan? Es que ustedes hacen chocar cualquiera. Ustedes hacen chocar cualquiera. No, no, pero ustedes están mal. Ustedes tienen que evitar eso. Y miren, ustedes no pertenecen a ninguna compañía. ¿Ustedes me entienden? No, mentira. Abusadores, mentira. Eso es para que ustedes vean, señores. Eso es para que ustedes vean. O sea, ellos vienen a la calle Duarte, en Moca, a todo lo que da, a todo lo que da, no, no, no van a buscar ninguna emergencia y no pertenecen a ninguna institución pública, ni nada por el estilo. Increíble. ¿Se dan cuenta? Que ni pudieron, no pudieron hablar, ni nada por el estilo. Porque saben que no tienen razón. Venían a la calle Duarte, que le abrieran camino. Ábreme camino. Sin ningún tipo de emergencia. Increíble, Dios mío, increíble, increíble. Entonces, ¿cómo uno cree? Para una próxima, puede uno no creer, entonces, en algo que sea realidad. Dios mío, cuánto abusadores tú.